Mi mamá es una verdadera superhéroe. Después de todo, sabe cómo hacer cualquier cosa. Tengo tantas tareas domésticas que hacer. No sé por dónde empezar. Necesito planchar la ropa. Y aspirar. Y lavar toda una montaña de platos. No sé qué hacer primero. Solo necesito mantenerme fuerte. Penny, cálmate. La mamá superhéroe puede hacer varias cosas a la vez. Eso es lo que parece de todos modos. Hay mucho que hacer. Escribir la receta de un delicioso pastel. Planchar las sábanas. Empezar a limpiar. Responder correos importantes. E incluso darte un gusto con una buena taza de té. Es tan agradable que la supermamá pueda hacer todo a la vez. ¡Qué ahorro de tiempo! Todo está impecablemente limpio. Toda buena mamá sabe cómo preparar un bocadillo sabroso y saludable para la escuela. No tienes que preocuparte de que tu bebé reciba suficientes nutrientes. ¡Hey! Finalmente, ¡almuerzo! ¿Qué hay en mi lonchera? Bueno, será saludable. Pero no es delicioso en absoluto, según Cindy. Y la peor parte es que... Mientras tanto, mamá está tomando té con un pastel. ¡Pero Cindy es inteligente! ¡Oreo! Refrescos. Patatas fritas. A todos los adolescentes les encantaría un almuerzo como este. ¡Sólo que Cindy no consideró esto! ¡Mamá puede verlo todo! ¡Ella entra en acción! ¡Cierra la boca! Tan pronto como Cindy mira la comida poco saludable... ¡Sus labios se pegan! Bueno, a ella ya no le importan las patatas fritas. ¡Y su mamá está feliz! Salvar a su hija del colesterol alto es tan importante como salvar al mundo. ¡Cindy se va a casa después de la escuela! Parece que quedó atrapada en la lluvia y se resfrió. ¡Pobrecita! Necesitas entrar en calor. ¡Oh no! ¿Te enfermaste? ¡Tu madre te cuidará! ¡Tienes fiebre! ¡Y tus zapatos están empapados! Mamá va a secar a su pobre hija y abrigarla. ¡Eso está mejor! Parece que Cindy está mejorando. ¡Súper mamá contra un resfriado! ¡Mamá gana sin lugar a dudas! Un intento de salir de la casa bajo la atenta mirada de mamá. Puede que no tenga éxito. ¿Vas a salir con esto? Sí, está tan a la moda ahora. Además, los pandas son muy lindos. Y también es muy abrigado. Pero no puedes engañar a la visión de rayos X. ¿Un top corto y una minifalda? ¡Eso pensé! Sí, no puedes ocultarle nada a tu madre. Ella no dejará pasar esto. Entonces, ve a cambiarte. Mamá consiguió una montaña de comestibles en el supermercado. Eso debería ser suficiente para una semana. Pero ¿cuánto tiempo se tarda en cargar todo esto en el coche? ¿Otra semana? De ninguna manera. Para Penny es fácil. Mamá lanza el contenido del carrito al maletero con un solo movimiento. Bueno, ahora podemos irnos. Solo un superhéroe puede hacer esto. Cindy va a tener una cita con un chico. Los tortolitos charlan en un banco del jardín. Mamá está ocupada con algo, como siempre. Necesita regar las flores. Cuando de repente... ¡Peligro detectado! Están tratando de besar a mi bebé. No tan rápido, chico. Parece que el beso está en peligro. Un pequeño movimiento y el cuello del chico comienza a girar. Ya no tiene ganas de besar. Oye, mamá. ¿Qué estás haciendo? Nada personal. Mamá piensa que Cindy es demasiado joven para tener una cita. Estoy tan aburrida. ¿Qué debo hacer? Estudiar. Mamá siempre te recordará cuando tengas tarea. Hasta que leas todo esto, no hay teléfono. El tiempo corre. Pero Cindy no quiere estudiar. Primero, ella se va a maquillar los labios. Dibuja unas pecas. Ata su cabello en una cola de caballo. Y ahora se recuesta en la cama. Juega. O simplemente mira su teléfono. Mamá no puede verlo de todos modos. Mamá también está estudiando. Mmm, tantos libros nuevos. ¡Qué interesante! Vaya, tiene supervelocidad. Ojalá pudiera leer tan rápido. Bueno, ¿qué está haciendo Cindy? Parece que mamá puede ver a través de las paredes. Y su larguísimo brazo puede llegar a cualquier lugar. Para hacer que su hija estudie. Te lo dije. ¡Sin teléfono! ¡Hey! ¡Aww! Lo guardaré por ahora. Cindy tiene que leer sus libros de texto. Bueno, así es la vida. A veces, las madres y las hijas actúan como amigas. Tienen muchos intereses en común. Por ejemplo, ¿cuánto les encanta el helado? ¡Vaya! Esto es una tragedia. Cindy se ensució el vestido. ¿Hay alguna forma de cambiarme? Es un fastidio. Pero mamá sabe qué hacer. Mueve la mano y el helado vuelve a su lugar. Incluso la mancha se ha ido. Mamá, eres increíble. Esa es la magia del amor de los padres. Mamá saca a pasear a su amada hija. Para que pueda ir a dar una vuelta. Bueno, ¿por qué no? Solo presta atención al volante. Vaya, aquí vienen los problemas. Parece que algo terrible está a punto de suceder. Mamá puede sentir el peligro desde la distancia. ¡Oh, no! ¡Alto! Cindy, mira por dónde vas. ¡No puede ser! ¿Cómo llegó aquí? Uf, menos mal que lo hizo. Ahora necesita tener una conversación seria con la joven conductora. Y ahora es el momento de divertirse. Fueron a pasear por el parque. ¿Qué deberían hacer? Aquí tienes un payaso divertido. Puedes poner a prueba tu puntería. Cindy está a punto de lanzar un dardo. Pero entonces, mamá puede ver que está a punto de ocurrir un robo en un parque cercano. En un abrir y cerrar de ojos, ella aparece junto a la víctima. Y previene el delito. Esta chica podría haber perdido su billetera. Si no fuera por la supermamá, una selfie con las superhéroes. Y ahora puedes volver a los dardos. Cindy ni siquiera ha empezado todavía. Y mamá llega justo a tiempo para ver su lanzamiento perfecto. ¡Sí! Cindy está durmiendo. Hoy cumple 14 años, así que mamá preparó una sorpresa. Es hora de despertar a la cumpleañera. ¡Eso es genial! Globos y pastel. Ahora tenemos que encender las velas. Pide un deseo y apágalas. ¡Ups! Mamá está sorprendida. Parece que su hija tiene superpoderes. Oh, siento mucho lo del pastel. No te preocupes. Estos son tus superpoderes. Ahora eres una superhéroe. ¿Qué tal si echas un vistazo a lo que hay en la caja? Este es tu traje de superhéroe. Por supuesto que una madre como ella también tendría una superhija. ¡Genial! ¡Adelante! Salvar al mundo no puede esperar. Ser hija de una supermamá es genial. ¿Te gustó nuestro video sobre una supermamá? ¿Crees que tu mamá es una superhéroe? Dinos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo sobre mamás de Troom Troom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.